¡Suscríbete al canal! 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 Sin gorrito no hay cumpleaños, y sin goma no correlo, Carlos Sin gorrito no hay cumpleaños, y sin goma no correlo Esta es la historia de un tipo, que se la priven bacano, pero alante de la gente siempre se arraca Con la cara como muerto, y no un diente en la boca, siempre para relajando Pero no se lo que pasa con ese muchacho loco, pero ahora todo el mundo a él le llaman Rocco Loco Rocco Loco, Rocco Loco, Rocco Loco, y el Chequilla, y el Chequilla Rocco Loco, Rocco Loco, Rocco Loco, y el Chequilla, y el Chequilla Seguimos, estos son los clásicos del mambo, como truchos rulos Estos las cosas lo saben, porque para averiguando, y no se puede aguantar Chivateando, chivateando Y los panas él lo miran, porque actúa como loco, y por esto él le llaman Rocco Loco, Rocco Loco Rocco Loco, Rocco Loco, Rocco Loco, y el Chequilla, y el Chequilla Rocco Loco, Rocco Loco, Rocco Loco, y el Chequilla, y el Chequilla Te lo dije, coge este mambo, puto, y todavía queda mucho por hacer Dale, mambo, como Siempre llega a la disco, solo tiene pa' dos tragos Siempre anda con la vaca Y la cadena que tiene Y el Chequilla, y el Chequilla, y el Chequilla, y el Chequilla Y el Chequilla, y el Chequilla, y el Chequilla, y el Chequilla, y el Chequilla Yo sé que es mi popola TROQUE POPOLA TENGO, TROQUE POPOLA DJ SENSUAL TROQUE POPOLA Póngela, 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 póngela Ay, Dios mío, no sé qué hago ahora, tu susto vuelve loco cuando mira mi popola Ay, Dios mío, no sé qué hago ahora, tu susto vuelve loco cuando mira mi popola Póngela, póngela, póngela Ay, Dios mío, no sé qué hago ahora, tu susto vuelve loco cuando mira mi popola Ay, Dios mío, no sé qué hago ahora, tu susto vuelve loco cuando mira mi popola Póngela, 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 póngela Póngela, póngela, póngela Póngela, póngela, póngela Póngela, póngela, póngela ¡Ay, mambo, dale, que! ¿Quién no era Naki y Naki? Mira quién es Naki ¡Uh! Son pájaros malos, son pájaros malos Son pájaros malos que acaban con tu dinero Son pájaros malos, son pájaros malos Son pájaros malos que acaban con tu dinero Empieza la discoteca y empieza la premier Me echando en una silla yo me bajo a beber Saco mi cartera para ver si queda cuarto No me queda mucho pero si para un buen rato Llega esta tipa, se sienta a mi mesa Yo la miro a ella de los pies a la cabeza Como quien dice, y esta tipa que se piensa Y ella no se va hasta que acaba mi cerveza Son pájaros malos, son pájaros malos Son pájaros malos que acaban con tu dinero Son pájaros malos, son pájaros malos Son pájaros malos que acaban con tu dinero En la primera hoja voy por la segunda estrofa La tipa a mi me mira con su carita de idiota Como quien dice, el chote esta desbaratado Aquel que esta llegando esta mas bueno y mas parado Pero ay, 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 ay Todo este mambo puto Ay, 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 ay Sube, los mina, en la casa, los mina. Son pájaros malos, son pájaros malos, son pájaros malos que acaban con tu dinero. Son pájaros malos, son pájaros malos, son pájaros malos que acaban con tu dinero. En la misma discoteca se siente en otra mesa, con cuatro tipos al lado a mí me tiene equivocado. Vengo yo metillo y me siento en su mesa, y los tijeras se paran y me partieron la cabeza. Son pájaros malos, son pájaros malos, son pájaros malos que acaban con mi dinero. Son pájaros malos, son pájaros malos, son pájaros malos que acaban con mi dinero. Nueva vaina. Tenía yo la paca en ese pitón Y todas las mujeres me pedían un montón Ya yo estaba pelado, sin dinero y sin nada Y la pico insistiendo, papi, papi, dame más Al rato yo le dije, oye mami, verte a diez Ya no queda cerveza, ya no hay nada que beber Entonces ella me dijo, papi, papi, llame el taxi Llévame para un hotel, para que me de taqui, taqui Yo me quedé pensando con los bolsillos pelados Mierda, ¿ahora qué hago? Mami, estoy desbaratado ¿Qué tú piensas hacer? ¿Qué tú piensas hacer? La cifra te acelera y tú no vas a resolver La cifra te acelera y tú no vas a resolver ¿Qué tú piensas hacer? ¿Qué tú piensas hacer? La cifra te acelera y tú no vas a resolver La cifra te acelera y tú no vas a resolver ¿Cómo es? La tipa me dijo a mí, papi, papi, ¿qué tú piensas? No te preocupes, mami, me hizo daño la cerveza Ella me dijo, papi, ¿cuándo va a llamar el taxi? Ya estoy desesperada, porque me de taqui-taqui No se me desespere, que lo tuyo viene ahora Y no nos vamos en taxi, nos vamos en mi pasora ¿Qué es lo que tú piensas hacer? Oye, mejos ¿Qué es lo que tú piensas hacer? La tipa te aceleras y tú no vas a resolver La tipa te aceleras y tú no vas a resolver ¿Qué tú piensas hacer? ¿Qué tú piensas hacer? La tipa te aceleras y tú no vas a resolver La tipa te aceleras y tú no vas a resolver ¡Sube! ¡Viene el mambo! ¡Fuego! ¡Sofocando! La tipa me dijo a mí, papi, papi, ¿qué tú piensas? No te preocupes, mami, me hizo daño la cerveza Ella me dijo, papi, ¿cuándo va a llamar el taxi? Ya estoy desesperada, porque me de taqui-taqui No se me desespere, que lo tuyo viene ahora Y no nos vamos en taxi, nos vamos en mi pasora Música Para decirte, que tu amor nunca se ha acabado Y que si yo sin tu hombre Son la vieja de Omega Ay, ay, ay Cógelo ahí DJ, aprenda, ¿eh? No solamente del mod, tú sabes Ay, ay, ay Te extrañaste, te bendiste, me dijiste que tú volverías Te alejaste, hoy te fuiste, y hasta hoy yo te volví a ver Sabientes, para decirte, que tu amor nunca se ha acabado Y que si yo siento el hombre, que está dentro de tu ser Hace tiempo que ella te borré Hace tiempo que ella te doblé Hace tiempo que ella te olvidé Y con otra yo me líquiste Hace tiempo que ella me olvidé Hace tiempo que ella te solté Hace tiempo que ella te olvidé Hace tiempo que ella te solté Hace tiempo que ella me borré Porque tú a mí me dejaste Hace tiempo que ella te torné Fue como otro tú te doblé Hace tiempo que ella me olvidé Hace tiempo que ya te solté Hace tiempo que ya te olvide Hace tiempo que ya te solté No quiero nada contigo Porque ya yo te solté No quiero nada contigo Porque ya yo te solté No quiero nada contigo Porque ya yo te solté No quiero nada contigo No hay maldades pa' la porra No quiero nada contigo Me dice mucha connorra Porque ya yo te solté Porque ya yo te solté No quiero nada contigo Con mi me dejaste todo Y yo pa' querer llorando Hace tiempo que ya te llorando Porque ya yo te solté Porque ya yo te solté Silencio Silencio ¡Vamos! 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 El mambo del DJ te pone el on Bailando con la negra del fuchón Un party como este nadie puede hacer un club Hip hop con merengue, esa es la fusión Yes, yes, yo, hit the beat, yo Hey 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 Todo es mambo, todo es mambo Todo es mambo, todo es mambo Todo es mambo Como Seguimos Ay, 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 esto si es viejo Yes, yes, yo, hit the beat, yo Hey Yes, yes, yo, hit the beat, yo Hey Antes eran los flow, la vaina, el sonido Por mi casa vive un viejo, un viejo desbaratao Por mi casa vive un viejo, un viejo desbaratao Con las mujeres del barrio, él se pone de malcriao Él se pone de malcriao y también de propasao Él se pone de malcriao y también de propasao Gritando de esta manera el coro que está pegado Gritando de esta manera el coro que está pegado Mamáín, mamáín, mamáín Pa' qué? Pa' que chupe Mamáín, mamáín, mamáín Pa' qué? Pa' que chupe 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 Ese viejo si es bacano, se le comen todos los granos Ese viejo si es bacano, se le comen todos los granos Las mujeres de mi barrio, sus maillias están comprando Las mujeres de mi barrio, sus maillias están comprando Ellas compran su maillias, entonces se lo venda caro Ellas compran su maillias, que hay party hoy hay fiesta El viejo como retonto se aprovecha de sus años El viejo como retonto se aprovecha de sus años Él le hizo este corito pa' que usted siga chupando Mamáín, mamáín, mamáín Pa' qué? Pa' que chupe Pa' que chupe Mamáín, dale Mamáín, mamáín Recordando los viejos tiempos, ahí me fui lejos Pa' que chupe Pa' 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 que chupe Pa' que chupe Oye, Fefo Pa' que chupe Pa' que? Chúpate de mambo Pa' que chupe Juego mambo Ok, ok, ok Ahora le vamos a mencionar una cubanta de las mujeres de barrio Ay, ay, ay Que le gustan su maillia Ay, Michelle ¿Y cuáles son? Laura Mamáín Mamáín Sandra Pa' que chupe Mamáín Marleni Pa' que chupe Mamáín Doña Juana Pa' que chupe Ay, ay, ay Mamáín 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 Pa' que chupe 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 Oíste Tú no sabes Mambo violento Son tan solo Dos espacios Entre tú y yo No estamos tan lejos Agárra mi mano Que yo voy a agarrar La tuya Y me la de moción De copas de licor La puma de la cerveza Va pa' arriba Y no se para Se rebosa Por el vacío Y ya la mesa Está mojada Y de hermoso Que me traiga Servilleta Y una toalla Que se que la mesa Y me traiga Más Cuando estoy pasado De alcohol Bañadito de sudor La mujer es que Tan buena Mira yo la veo mejor Yo otra vez De ayer en Orlando Pensé que era la treva Y cuando le jalé Lo pelo Era calvo Salvo Copien Lalita DJ No le pare Que estoy aquí Pa' eso Son tan solo Dos espacios Entre tú y yo No estamos tan lejos Agárra mi mano Que yo voy a agarrar La tuya Y bailaremos Entre copas de licor El mesero La trae verde Y yo la maduro Pa' lo llano Cuento la que viene Porque estoy en este silla Viene rojo Por un tubo Y mujeres por docena Cuando estoy pasado Del corto La mujer es tan buena En el mesero La trae verde Y yo la maduro Pa' lo llano Cuento la que viene Porque estoy en este silla Viene rojo Por un tubo Y mujeres por docena Cuando estoy pasado Del corto La mujer es tan buena Mambo 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 Oye Son tan solo Dos espacios Entre tú y yo No estamos tan lejos Agárra mi mano Que yo voy a agarrar La tuya Y bailaremos Entre copas de licor Ahora vengo yo caliente Como un tren Que mando rieles Pa' que bailen Todos los hombres Y vacilen las mujeres Pero no se me descuiden Ni deje su jeva sola Porque si usted se descuida El omega Se la roba Ahora vengo yo caliente Como un tren Que mando rieles Pa' que bailen Todos los hombres Y vacilen las mujeres Pero no se me descuiden Pero no se me descuiden Ni deje su jeva sola Porque si usted la descuida El omega se la roba Tan solo Dos espacios Entre tú y yo Vamos tan lejos Agárra mi mano Que yo voy a agarrar La tuya Y bailaremos Sabana Los kilómetros Herrera El 13 Oye menor Lo mira ¿Cómo es? Yo tengo par de par de El sur Pa' ponerte a gozar Ey yo Vamos a salir Del domingo temprano Lo que tú pidas Mami que sea caro Porque yo lo pago Cochillo lo hago De sano Mami y el sano Hasta pa' Santiago Nos vamos Compramos helado Menor no le pare De mi celular Llamamos a tu padre Pa' que tú le dejo Torra Tú lo sabes Yo no quiero Problemas contigo Pero tampoco Voy a ser tu amigo Un vacilón Un robón Hasta vamos Pa' la campaña Pa' Tú sabes mami Ey Si falta mami Vamos a salir Toma Oh No sé tu papá Nadie mi No es Pablo Pero menor Si Sube Mami Sube Nueva vaina Ven menor No me clave Si Es que soy menor Es que yo no voy Es que soy menor Es que yo no voy Es que soy menor Es que yo no voy Es que soy menor Es que yo no voy Me siento bien Oye menor Tú tienes que dámelo Yo quiero que tú No me vas a romper Una vaina No me vas a romper Sujeto oro Que tú me veas atrás Vamos Tú te fuiste con Robertico Con el flora Él tiene menos que yo Tanto Tú sabes que yo tengo detalle Tú sabes que Fila de flow Lo que tú necesitas Lo que tú exiges Cuando tú quieres un coro Entonces Oye que lo que Oye que lo que Vamos a decir Ey yo Ey yo Ey yo Si tú no das Yo te voy a dundro Mami guárdame el secreto Es que te amo yo Yo te tiro el maíz Tú serás para mí Aunque tus padres Hoy sufran por mí Tengo jifes En casa Yo piscina Cosa de oro Que brilla en un tron Si te botas Mami yo te empujo La pica La tuenda Haga la coja Oye menor Ponte lo clásico Mami linda Baila lo chulo Esto es duro Rudo Duro Oye biberón Sujeto es cúmulo A seguir Dame luz Ey yo Que vienes el menor Ay Pero tú eres menor Aguanta presión Porque ya salió mi canción No tú entiendes Por favor Que no me dan la liga Y quieres que 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 No tú entiendes Por favor Que no me dan la liga Y quieres que que Me he llegado yo En tu solución En exhibición Diciéndole Esa voz ¿Quién es el mejor? Mi nombre es DJ Kisio Pa' que sepa Todo el mundo Esto no es pa' niños Solamente para adultos Atrevido Es aquel que entra A mi mundo De asesinos Criminales Y de gente Es corrupto Como yo Si no lo crees Atreverte a enfrentarme Es que no lo puedes Y dejarte de llorar Me tendrá que escucharte Y explicarle A tu sesima Regretemojaste los pañales Lloras como una niña Te le rodeo Solamente no va a bailar Puede Esclato esta voz Lloras como una niña Trima y en la radio Con mi cuarto No cojo corte Ni relajo Si no me pagan Yo me convierto En un villano Soprano En la calle Yo te Mambo El rey de las mujeres Con todita Dame tu mano Lo que entienden Es por favor Que no me dan la liga Y quieres Que, 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 que Lo que entienden Es por favor Que no me dan la liga O solo mambo viejo Que, que, que Oye DJ Tosh Dame un mambo A Fuegote Melvin Se sabe de mambo ese De León Melvin de León Vamos Pa, 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 pa Súbete conmigo Mami Súbete conmigo Súbete conmigo Súbete conmigo Súbete conmigo Mami Súbete conmigo Súbete conmigo Mami Súbete conmigo Oye Llegó la bautica popular Molino letro Yo soy el mulato, que vengo del medio Yo soy el mulato, que vengo del medio Si tú me lo pides, te doy tu remedio Si tú me lo pides, te doy tu remedio Las mujeres piensan que soy un demonio Las mujeres dicen que soy un demonio Ay, no me confundas, mi nombre es Antonio Ay, no me confundas, mi nombre es Cúrate conmigo, mami, cúrate conmigo 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 Yo soy el mulato que tiene melaza Yo soy el mulato que tiene melaza Yo le doy a play y tú te lo gozas Yo le doy a play y tú te lo gozas Las mujeres piensan que soy una mina Las mujeres creen que soy una mina Pero yo no camino si tú no caminas Ay, yo no camino si tú no caminas Cúrate conmigo, mami, cúrate conmigo Cúrate conmigo, mami, cúrate conmigo Cúrate conmigo, mami, cúrate conmigo Tu cerveza, mami, tómate la hora Yo tomo a tu cerveza, mami, tómate la hora DJ Touch, caso bravo de mambo Toma tu cerveza mami, tómatela ahora Yo sé que cuando bebes tú te pones sabrosona Toma tu cerveza mami, tómatela ahora Yo sé que cuando bebes tú te pones sabrosona Me encuentro en la disco una bellaca muchacha Le brindo una cerveza y ella entera se la baja Después de tanta chercha y de haberla conocido Me dice en el oído que se quiere ir conmigo Como yo estaba loco y un poquito acelerado Le dije vengo en breve mami, no ando preparado Entonces ella me dijo vete y vuelve papi chulo Que luego de esta cosa aquí se va a gozar día duro Toma tu cerveza mami, tómatela ahora Yo sé que cuando bebes tú te pones sabrosona Toma tu cerveza mami, tómatela ahora Yo sé que cuando bebes tú te pones sabrosona Ñoñito, gózate de mambo Voz en su vida, dale Volví a terminarme el trabajito que empecé Y yo quiero saber si tú conmigo vas a poder Agárrate bien fuerte que te voy a dar una peli Te voy a demostrar que este negro tiene candela Toma tu cerveza mami, tómatela ahora Yo sé que cuando bebes tú te pones sabrosona Toma tu cerveza mami, tómatela ahora Yo sé que cuando bebes tú te pones sabrosona Juego mambo Sofocando Yo te lo dije a ti que lo que venía era fuerte Ahora te veo llorando, por favor no te lamentes Toma tu cerveza mami, tómatela ahora Yo sé que cuando bebes tú te pones sabrosona Toma tu cerveza mami, tómatela ahora Yo sé que cuando bebes tú te pones sabrosona Jajaja Esto es una vaina rara que ahora me está pasando, una vaina rara que ahora me está pasando Que nada más a mí me pasa cada vez que estoy rapando, nada más me pasa cada vez que estoy rapando Y cada vez que se lo meto yo le doy aquí para allá, enseguida mis amigos ellos cogen a brillar Y me dicen oye sexy y que es lo que está pasando, tú eres una mujer que silba todita tan ajarro Ajarro, 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 la dominicana tan ajarro, ajarro Ajarro, 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 dominicana tan ajarro Gocen, beban Cómo yo soy harto, de la mujer y arro Y yo soy harto, de la mujer y arro Y yo estoy harto, de la mujer y arro Es harto que soy, de la mujer y arro Dale mamón Es harto que soy, de la mujer y arro Manos que tienen más de 30, dime Ay, 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 han gozado su vida Pa, 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 pa Ay, ay, ay Sabana perdida en la casa Herrera Siri Yo te voy a dar un consejo para que no sufras tú Si rapa dominicana procura que no hay galú Ellas privan de bacán y por palomo pasa tú Cuando te abren esa narca con ese toco pelú Y yo estoy harto Yo estoy harto Estoy cansado Estoy mareado Yo tenía una mujer que se llamaba Mariana Yo tenía una mujer que era dominicana Cuando iba no a rapar yo se lo hacía en la cama Cuando iba no a rapar yo se lo hacía en la cama Y yo le daba por la noche yo le daba en la mañana La arrancaba con mis uñas le metí una armojada Le di con una botella pa' ver como ella gritó Le metí un cucharón para ver si le chedaba Y tú sabes lo que me decía esa condenada Ay Dios sensual pero tú me echas de todo yo no siento nada Y si tú estás a romper en el diablo que es lo que vas a sentir coño Y yo estoy harto Yo estoy harto Estoy cansado Estoy mareado Mujeres 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 Pégale la puerta y dale paleta. Pégale la puerta y dale paleta. Oye. Paleta, dale paleta. Paleta, dale paleta. Dale paleta, dale paleta. Dale paleta. Oye, chiquisín. Y dale mambo. Oye, ya tiene granza la boca. Seguimos mambo, eh. Cúmprale una yogueta genial. Mambo viejo. Amiúgala. Ay, Omega. Mambo, Nolito. Sube. Oye, ¿cómo es? Tú quieres mambo felina, esto es mambo felina. Toma mambo felina, vamos al mambo felina. Tú quieres mambo felina, como mambo felina. Tengo mambo felina, toma mambo felina. Tú quieres mambo felina, esto es mambo felina. Toma mambo felina, vamos al mambo felina. Tú quieres mampo pelina, toma mampo pelina, tú quieres mampo pelina, pero mampo pelina, vamos allá. Paleta, dale paleta, paleta, dale paleta, quítale todo, trángale la puerta. Ajá, cántala, 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 paleta, dale paleta, paleta, dale paleta, pa' la cabaña de San Isidro, pa' la cabaña de San Isidro, cierrale la puerta y dale hilo. Y cuando se descuide, el no descuido, cuando se descuide, le vuelve el ruido. Paleta, dale paleta, paleta, dale paleta, ahí paleta, dale paleta, dale paleta, dale paleta. Dale paleta, dale paleta, aquí. Que la distancia y el tiempo, borró todo, ya lo sé, pero todo, todo te lo daba, y todos los días te llamaba. Diablo, mega. Esta sí es la que es viejo. Muy viejo. Que la distancia y el tiempo, ya lo sé, me gustaba un pelo de agua, y te llamaba, no sabes bien. Que la mujer necesita a veces de un hombre, yo lo sé, pero no, 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 podía quemarte. No, 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 podía quemarte, no sabes bien. Que mis amigos me decían, que tu familia traicionada, pero yo de perigua yo no creía. Que mi madre al otro día, a mí me llamó llorando, si me hablo de tus mentiras, no le ponle, mambo. De la distancia y el tiempo, ya lo sé, pero todo te lo daba, y te llamaba, no sabes bien. Que la mujer necesita a veces de un hombre, yo lo sé, pero no, 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 podía quemarte. Tú lo pasas, tú lo vas a vestir, y por qué el Sammy me decían. Pero yo no le creía Y dijo tonto, y dijo todo esto Pero el gato viene el otro día A mí me llamo otra vez Y me habló de tus mentiras De tu traición Vamos hermano, esto De León De León De León De León Súbelo, no hay nadie, esta Suscríbete ¡Qué raro, qué raro! ¡Al caluche! ¡Trip, trit, clac, 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 clac! ¡Voy, yo, yo! ¡Vamos al mambo! ¡Vamos al mambo! ¡Y yo no voy con la de patín! ¡Y yo no voy con la de patín! ¡Y yo no voy con la de patín! ¡Me va a spelar! ¡Y yo no voy con la de patín! ¡Ah! Pero que tú eres peluquera! ¡Y yo no voy con la de patín! ¡Me va a spelar! ¡Y yo no voy con la de patín! Si ya no hay dólares pa' ti Si ya no hay dólares pa' ti Oye, ¿qué es lo que? Ay, ay, ay Dólares pa' ti Los tiempos del pato Ay, en la discoteca Si ya no hay dólares pa' ti Que no eres mala, eh Mujeres buenas Si ya no hay dólares pa' ti Y tú estás cloro, estás cloro, estás cloro Tú estás cloro, vamos allá Y ya no hay dólares pa' ti Ya lo mejor me la robó, pero que no ganamos Y ya no hay dólares pa' ti En la euforia poniendo el suiz Y ya no hay dólares pa' ti Yo estoy brillando y no es hora el bling, bling Y ya no hay dólares pa' ti Ay, no hay No hay ni un peso pa' ti